La luna se ha enamorado de un toro de dicha hermosa. La luna se estaba peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la cara escondido. La luna se estaba peinando en los espejos del río. La luna Lleva por la noche La mamá Es pintado de Amatoga Y hace con una Y le puso Campanero el mayor Los romeros Los montes Es la frente Las estrellas Y los velos Y el chorito Que es rabio Y de canto Estaba bien Aparecimos el color Y parecimos un pal ¡Dale el mundo! La 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 Lo dañé en la casa Y el tonito que es para mí Y la cara está valiente Adelante, adelante Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba, el pajarito Esa mano, abre tus ojos, arriba Y vamos a darle el oro fuerte Y vamos Que nos vamos Y vamos a hacerlo fácil, venga Una, dos, una, dos y tres Una, dos y tres Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Y venga Una mano, una mano Solo una mano, eh Y más rápido, más rápido Río, 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 río Oye, qué bien, ¿eh?